Vamos a resolver el siguiente problema, A igual 2021 al cubo menos 2019 al cubo. Hallar raíz cuadrada de A menos 2 sobre 6. Aquí la idea es aplicar artificios algebraicos y no así la calculadora. Si observamos, para hallar lo que nos piden, sí o sí necesitamos conocer A. Hacemos un cambio de variable para aminorar cálculos. 2019 será X y 2021 igual a X más 2. Reemplazamos A igual 2021 es X más 2 al cubo menos 2019 es X al cubo. Simplificamos el cubo de X más 2. A igual X al cubo más 3 por X cuadrado por 2, 6X cuadrado más 3 por X por 4, 12X más 2 al cubo, 8 menos X al cubo. Seguimos deduciendo. Más X al cubo menos X al cubo se anulan. Queda 6X cuadrado más 12X más 8 y esto se emplazamos en el pedido. Raíz cuadrada A es 6X cuadrado más 12X más 8 menos 2 sobre 6. Reducimos raíz cuadrada 6X cuadrado más 12X aquí 8 menos 2 más 6 sobre 6. Vemos que en el numerador los coeficientes son divisibles entre 6. Entonces simplificamos con el denominador. 6 entre 6 es 1, 12 entre 6 es 2, 6 entre 6 es 1, 6 entre 6 es 1. Queda raíz cuadrada X cuadrado más 2X más 1. Se observa que la cantidad subsadical es un trinomio cuadrado perfecto y lo anotamos. Simplificamos queda X más 1. No nos olvidemos que cambiamos variable. Entonces restituimos X era igual a 2019. Reemplazamos más 1 y el resultado será 2020. Y ya hemos resuelto el problema.